Hola, ¿cómo están? Aquí les vengo a mostrar mi nueva comprita de glitters en Michael's y AC Moore. Pues aquí compré esta hermosura de 24 colores de glitter super extra finos para hacer las Sugar Nails. También compré estos kits que traen diferentes estilos, corazoncitos, extra fino. Estrellitas y glitter un poquito más grandecitos. De este color traen estrellitas y papel milar. También tengo aquí iridescentes, bien bonitos, más corazoncitos morados. Ahora para esta temporada tengo también estos color como verdecito azuloso y este viene siendo azul más oscuro. Y claro, lunitas y estrellitas. También miren que hermosura estos. Hermosura. Quiero que vean que lindos. Perfectos para sus mezclas, perfectos para encapsular, perfectos para sus diseños. Mejor de ahí se dañan. Miren que lindo. Colores. Y claro, el color que nunca puede faltar. También compré este alcohol blending solution para usarlo junto con las ink de alcohol para hacer los marmoleados con tintas de alcohol. Y compré este en Ponzi Powder para hacer las uñas también de sugar, pero con un efecto más diferente. Y bueno, esta fue mi compra por el día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos muy pronto en otro videito. Chao.